¡Adiós! Bueno, pues buenas noches otra vez. ¡Ejejeje! A ver... ¡Chin, chananan! ¡Chan, nanan! ¡Chan, nanan! ¡Compartir! ¡Twitter! ¡Twitter! Bueno. Vamos a seguir dándole un ratito. ¿Dónde he dejado el móvil? ¡Ajá! 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 ¡Aquí está! ¡Ajá! ¡Mirá cómo me he puesto de gala con mi abrigo largo! ¡Ajá! ¡Así! ¿Qué por qué? Pues porque tenía frío. ¿Por qué va a ser? Bueno. Vamos a darle al poqui. Que me apetecía jugar un ratillo más. La verdad es esa. ¡Ajá! ¡Listó! ¡Cá listó! ¡Cá listó! ¡Pum! Canal Estupendo Vamos al lío Estoy volviendo para atrás porque Realmente no sé por el otro lado Hacia donde tenía que ir Pero creo que antes no podía pasar por aquí O si Realmente no lo sé Estoy paralizado Mucha voz le he dado A este niño ya le he partido la cara La putardilla Uy Se ha pescado Me fascina que no se haga de noche Bueno Estación está por aquí No sabía ni que me había dicho que viniera a la estación Me lo he encontrado por casualidad Música clásica Porque música clásica Hola ¿Qué tal te ha ido? ¿Cuántos ha capturado? ¿Cuántos ha capturado? Yo he conseguido uno muy especial Así que ha capturado nada más y nada menos que uno Bueno en ese caso hemos quedado empatados Viendo Rapidez Para enseñar nuevos movimientos a los Pokémon Y lo mejor que pueda usarla las veces que quiera Esta en concreto se llama Rapidez Y me la ha dado mi hermano Y ahora a pillar el tren hasta Ciudad Pistón Y a comenzar el desafío de los gimnasios Sígueme Uy 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 Pues vamos al tren Vártirín Oh Aquí está Uy 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 U U U U U U U U Vosotros dos, esperad Oh, hola, mamá ¿Mamá? Mi intuición materna y ya me decía que acabaría sucediendo esto desde el instante en que Scorbunny se convirtió en tu compañero La profesora Magnolea tuvo la gentileza de ponernos al corriente Toma, te traigo esto para que puedas ir de acampada, que disfrutéis mucho Un kit de acampada Bueno, si es gratis Tienes lo necesario para montar una tienda de campaña Y cocinar, sea área salvaje o zona de acampada Pues muy bien Mandoleña No te preocupes, siempre que tu compañero y tú permanezcáis unidos, nada te tendrá Gracias, mamá Pienso convertirme en campeón para dejar el padeñón bien alto Tenemos la primera pareja de hermanos campeones de la historia Estupendo, estupendo Y sobre todo, cuidado, pasalo muy bien No preocupéis, tranquilos Estamos en el sitio de Pokémon Aquí los niños los echan de casa Venga, vámonos No esperan entrenadores formular son totiplén ni Pokémon para parar un tren La emoción me desbordajea La zona alrededor de Pitón Es área silvestre Un lugar fantástico y está lleno de Pokémon correteando de aquí para allá Y por si fuera poco también puede acampar o incluso pescar Es lo más Oiga, esta no es la estación del área silvestre Porque no hemos parado aquí De hecho, nos encontramos Nos hemos encontrado un rebaño de gulululú En la vía del tren que nos ha obligado a detenernos Pues vaya Ah, pues menuda suerte en realidad ¿A qué te refieres? Es que en el área silvestre es enorme Claro, hay Pokémon a montones Ya sabes por lo que eso significa, ¿no? Que podemos crear un auténtico equipazo Ya, pues ya está Aquí sí hay Pokéballs Bien Sí Y me da el lado normal Eso Esto hay que saberlo Esto es economía Pokémon Con 10 Pokéballs Te dan un olor normal extra De toda la vida Yo creo que con esto Tenemos He comprado 33 Y otra 20 que tenía Ah, ya tengo para la mitad del juego Ah, ninguna No me voy Winu Hola India Claro Pokémon Eko Pues muy fuerte que sea un Pokémon En cuanto haya reunido suficientes medallas Podrás atraparlo sin problema Pues no, no tengo pichaco Lejiste a un Eevee como compañero de aventura en otra ocasión, ¿verdad? Pues sí Voy a llevarte este Eevee para que vea también el mundo Por favor, te lo pido ¡Oh, tengo un Eevee! Otro Eevee Pero bueno Oh, muy bien No Añadilo a tu equipo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Si está el Gon Fuera Dinamacizarlo No sé lo que es eso Pero bueno Let's go Oh Qué sutiles Bueno Pues ya estamos en el área silvestre Será muy grande Así de simple vista no lo parece Pero bueno Oh, ya puedo girar la cámara Aquí si es de noche Venga Bueno Pues vamos a visitarlo Mira Eso que se ve a lo lejos En Ciena Pito O sea, es la de Pokémon Que no esperan por el camino Anda Hola, Sonia La abuela me dio un buen germón Al ver dos jóvenes como vosotros En prender un viaje Me preguntó Que estaba haciendo show Con mi pita Joder la virgen Bueno Olvidadlo No tiene mayor importancia Lo que sigue despertando mi curiosidad Es ese Pokémon Que os topasteis en el bosque Y me gustaría Checar a fondo del asunto Estoy segura De que Si esclarezco algo La abuela reconocerá Para mi valía Que complicada es la vida De una moto Yo te digo Que no vale la pena Preocuparse De hecho Me as ilusiona Ser un viajecito Después de tanto tiempo No hay que daré la oportunidad La hora de acampar Y ir de pesca Bueno Yo voy a buscar Como poseer son los niños De los que salgan un alumno Quizá Pero no pienso en adaptarme Combatir contra todo Pokémon Que veo Para seguir sumando capítulo A mi leyenda Chao pescao Será temerario, Paul aún no es consciente de lo fortísimos que son. Como no dinamacice a su compañero, no va a durar ni dos segundos. Como comprobarás, hay una serie de puntos repartidos por toda la área silvestre de los que emanan un aura rojiza. Ahora, si ves con la confianza necesaria, examinarlos para verte las caras con un pokémon dinamax. A todo esto, voy a darte un regalito. Una caja de pokémon, pues muy bien, anda, ya si me dejan. La caja de pokémon te permite sacar o dejar pokémon de las cajas del pc, que son cajas de almacenamiento. Tocar tú a todos los pokémon que puedas para enseñar la Pokédesk. Bueno, pues vámonos. Un oni. Usted está nevando. Más miel. Vanillitas Bueno, vamos a capturarlo ya que estamos No, 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 no Pues hay un Pokémon de hielo nuevo Quiero capturarlo Bien Muy bien, no A la caja Bueno, pues uno menos Yay Voy a por el Oni Un Oni de aspecto muy fuerte Uh Está granizando Uh Se ve fuerte, sí Hostia, tiene drago aliento Mierda puta Hostia, que me lo he cargado Madre mía, que repaso le he dado Eso no se lo esperaba Yo tampoco Aquí solo hay vanillitas Es un metapo Se va a endurecer hasta la muerte Uh, la verdad es que esto es jodido Joder Se mueren Voy a tener que cambiar Pokémon Me pregunto si Ibi tendrá algún tipo nuevo Bueno, mira Lo poní Voy a pillar uno Bueno Bunelby Lo ponían en la evolución Voy a probar a tirar directamente la Pokémon Voy a probarlo Bueno. Voy a volver a probar la Pokebo. Bien. Bien, muchachos. Hola, Swinub. Este no debería de matarlo con un ataque... ...de agua. Joder. Estoy ya haciendo guanjica. No sé si cambiarlo. Venga, dame la gallica. Hostia, un poquelo. La puta ardilla. Muy mal. A ver si le pego un hidropulso... ...se muere. Tarde casi lo mismo. O... ¿Qué es eso? 50 vatios. Bueno, lo que ya os digan. Pero que diantresis es eso. Esto es la evolución de la ardilla. Hostia, que es más rápido. Pues vaya. Eso tenía que haberlo previsto. Adelante, Ibi. Y va. Me saca como 16 niveles. Uy, uy, uy. Lástima de que doble patada sea doble. Venga, este mismo. Ah, es mordisco. Uy, uy, uy. Uy. Bueno. Bien visto. Nada más que el granizo ya le está matando. ¿Qué es copión? No voy a sobrevivir, ¿verdad? No. ¿Qué me queda andado? Pues... Pues... Uy, 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 uy. Oh, Niki tiene una cosa para escaparse. Me ha salvado a Eladini. Me voy. Mala idea peleas con Isid. Mala idea, ¿verdad? Yo lo admito. Me va a dar para el pelo. Juradme o algo. ¿Y el aura que tiene? ¿Será porque es grande? ¿Es grande? Voy a hacer atadura que mete menos. Oh, no. No, no. Segura. Oh, dear. Se cura Voy a tirarle ya la bola A ver que tiene de especial No No Verdad Pues No se que es lo que tiene de especial Para que se viera eso de colores Ah que da batio Una nota Voy a la paraja Sí Ya Ping 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 Agrega Agrega Soy conejo Un pilo güine Voy a probar O sea, que los que están evolucionan Que salen por ahí en medio Hostia, 33 ¡No! Déjame irme ¡No! No, por fin No puedo enfrentarme a eso No, 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 no Vamos a invitar a otros jugadores Nadie viene Normal por la 2 nivel 1 Esto es un pinji Todo listo Ya está Oh Venga Con máquina Si me da igual Un pilo güine Pon más chichorro Hazte gordote Una pokebolaza Anda, ahora es más grande Le he hecho dañillo ¡Ah, llueve! Puya nociva Se ha envenenado Más ciclón Más ciclón ¡Adiós, pececito! No ha llegado a hacer nada Otro más chorrazo No ha llegado a hacer nada ¿Puedo llegar a no? No ha llegado a hacer nada Captúrate Captúrate Venga Bueno Es el primer megabicho Que pillo Ya ha sido un pido Yo No 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 Areja de neva Aquí nieva Pero aquí ya no Un Murray Un Bulby Vamos a pillar lata Amo Masnow No es Nover Algo mas nuevo en la evolución Vamos Soli Pues ya no hace mucho eso Hidropulso A uno de hielo y planta Soy mas tonto Bueno casi mejor Así no se me debilita Hostia Vamos a probar a tirarla Se abrirá Si se ha abierto Oh El cual saco Ahí mismo Follaje Follaje Otro ataque Rápido Y me mata Ah pues no El sol piga fuerte Se te ha ido la ventaja Muy bien Muy bien No ver No Nada Bueno Bulpix Este si que me lo cargo Vamos por Bulby Porque así Porque así Cuando me pegue Me congela Pero Pero hazme asco Ah Joder Joder Nada Pero ataque rápido No Asco No me digas que no tiene asco El bulby Ahora Ahora Uh Me odia Dios Llevo ya 40 minutos Se pasa en nada El tiempo con esto Estoy anulado Atadura Joder Solo puedo volver a usar Atadura Que no lo va a hacer Ah si Si lo hace Venga bien Bueno Vamos allá La pokeball Oy 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 Bien Bien A ver Que hace al arido Al arido 55 Baja la especial Paliza Con el equipo Afila Agarra Aumenta Ataque Y precisión Voy a quitarle El átigo Ululu Venga A la PC A ver Pillo al burrito Y ahora después Al oso Este es otro ¿Qué tal baila? Es de tipo Tierra Así que es otro Al que no le puedo Hacer Ataque de agua Porque se me morirá Firmeza Uf Ostia Me he hecho Fosfatina Vamos a ver Si lo pillo Este lo lleve yo En mi equipo En el sol y luna Anda Ya está evolucionando La cosa Suele aprende Algún ataque Que no aprenda La evolución Eso tengo que mirarlo Venga Sole Que aprende Sole ¿Qué tal baila? Careful Look Sugar Punch Yutun Liquidación Soack Y Rain Dance Vale Aprenden lo mismo Y el último No quiero verlo Rápido Y luego aprende Y lo bomba Y le puedo enseñar Movimientos Que no aprenden Los otros Vale Eso significa Que no me tengo Que guardar A la hora De evolucionarlo Así que voy a ver Por primera vez La evolución De Sobel Precioso Bueno No No es precioso Te quería Entre Y si Si Eso Pues nada Ya Los Ibis Los burritos Voy a pillar Al oso este Nunca me hizo mucho gracia La verdad Este Pokémon Pero bueno Allí en Japón Creo que Les gustaba Mucho Nivel 10 Vamos a ser Suave Placaje Ojitos tiernos Mikaguin Me baja Me baja el ataque Nada Pokéball Que me mata Tengo que buscar Un render De tal Trille Drisili Se llama Guardar Guardar Vale Voy a cambiarlo Propiedades Drisili 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 Aquí está Hecho Chiquito se ve Ahí Estupendo Me ha salido Me ha salido Un lagarto Emo Uff No A la caja Si vuelvo Aquí Vuelve Y aquí Vuelve A ver Voy a tirarle Directamente De la bola De eso Y te tengo Uno El grande Que pillo Era de estos Creo que si Y si no Pues mira Que le vamos a hacer Las setitas Tierra Parece un Diglett Todo Listo Venga Si Con Máquina Si tienes Que esperar Que se te una Alguien Está aquí Hasta mañana Un Digle Grandote Grandote Es como Un Megapollón Un 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 qué paro te voy a dar vamos a cura eso le da todo casi se quita de en medio al togepi porque tenía la banda y no me lo cargo el bicho ese que parece un ancla le ha picado un paraco otro masichorro de este casca creo adiós torco al a tu casa a dígles venga a tu que se venga captura a ti voy a tenerle que dar de arriba muy bien venga, los pequeños luchadores mierda tirou guey seguramente necesite varios pero por ahora pero ya haré uno y no viene nadie así que en fin voy a acabar y me voy ahí porque no viene nadie y tengo mucho sueño mmm no sé no sé A no, sigue siendo vanillita Voy a por Roselia No será demasiado fuerte, ¿no? No, no parece Buf Buf, que me ha pelado Buf, que me ha pelado No ha salido todavía a pelar Así antes Para escaparme Joder Qué palacuda Hostia Vamos a probar a usarla He hecho guardia que hace Joder A ver, ¿sumate? Bueno, voy a ir a la ciudad. ¡Oh, tía! Será demasiado fuerte. Un ninjas. ¡Oh, qué bien! ¡Oh! ¡Oh, qué bien me vendría el falso tortazo! ¡Adiós! ¡Oh, qué bien me vendría el falso! ¡Oh! Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¡Oh! 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 Esto empieza a pintar mal. Absolutamente ya ninguno de los Pokémon que tengo será más rápido. Venga, moflete estático. ¡Oh! 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 un montón ha subido. Bueno, voy a guardar, no aguanto más. Tres orillas llevamos. No está mal. Decían que duraba 12 y llevamos 3 y todavía no he salido del principio. Así lo habrán jugado. Bueno, me voy. Voy a un hosteazo. A ver quién hay. Cuál sea, ya. Venga, nos vemos mañana. Seguiremos un ratito más. Cuál sea, ya. Cuál sea, ya.